Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Continúan las protestas en Francia contra el presidente Emmanuel Macron por exigir la vacunación para poder entrar a establecimientos y hacer uso de servicios públicos. Son miles los que salieron a protestar ya que consideran que se está viviendo una dictadura sanitaria al hacerlo obligatorio y restringe la libertad de quienes no desean vacunarse, a pesar de que el gobierno había prometido que no sería así. Más de 100.000 personas salieron a las calles en distintas ciudades de Francia y el grito era el mismo, libertad. Este fin de semana se registraron casi 30.000 casos de coronavirus en México y algunos estados de la República cambian de semáforo epidemiológico, como es el caso de Sinaloa, que ahora pasa de naranja a color rojo. Estado de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí pasan al amarillo y la Ciudad de México continúa en color amarillo y sin cerrar ninguna actividad económica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el impacto económico la pandemia en la ciudad ha sido muy duro y por eso el objetivo ahora es vacunar, ya no disminuir ninguna actividad social, ni económica, ni cultural. El gobierno de México dio a conocer la reactivación del programa Pruebas Gratuitas en Centros Comerciales de COVID-19, que se realizarán en al menos 10 plazas de la capital y funcionarán de martes a domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde a partir del martes 20 de julio. Los centros comerciales que ofrecerán pruebas gratuitas de COVID-19 son Perisur, Centro Santa Fe, Parque Vía Vallejo, Chedraui Universidad, Centralia Churubusco y Forum Buenavista, entre otros. Con esto la ciudad incrementará su capacidad de toma de pruebas gratuitas en hasta 3.600 muestras diarias. Este fin de semana se hizo la presentación oficial de las denominadas autodefensas del pueblo El Machete en el municipio de Panteló ante la presencia de los pobladores. Esto con la finalidad de defender su vida contra la de los sicarios y el narco y la injusticia que se vive en esos municipios. Además exigieron que se auditen los recursos públicos y advirtieron que el 1 de octubre no permitirán que asuma el puesto el alcalde electo. Esta asociación ha obtenido documentos que señalan la presencia de un grupo criminal que actúa en complicidad con el ayuntamiento para formar parte de las estructuras del Poder Municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática, por lo que serán ellos quienes elijan a sus propias autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. El Congreso de Nuevo León modificó la Ley del Issste León para que las parejas heterosexuales y pertenecientes a la comunidad LGBT incluyan a parejas e hijos en los servicios médicos. Esto luego de que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara discriminatorio negarle los servicios sociales de los trabajadores, mientras que la Tesorería del Estado está trabajando en un cálculo actuarial para buscar que esta situación garantice los derechos, sin que esto afecte las finanzas de Nuevo León. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx